En la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, hace más de 30 años funciona la Asociación Civil Andar, generando oportunidades para potenciar el desarrollo de personas con discapacidad a través de la cultura, el trabajo, la salud, el arte. Vamos a conocer de qué se trata esta historia. Zulma, contame, ¿qué es Granja Andar? Bueno, Granja Andar es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con personas con discapacidad, cuyo objetivo y cuya misión tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, desarrollando su potencial de una manera creativa. ¿Te parece si vamos entonces ahora a recorrer un poco la granja? Dale, recorrámosla juntos. Vamos. Vamos. Esto es el área de catering. Los chicos normalmente acá desarrollan productos para ofrecerlos en algunos eventos, según sea la modalidad del evento. A veces puede ser un desayuno, un coffee break o algunas especialidades como las que están haciendo hoy, que es un pedido de dulces, una mesa dulce, en donde incluye esta tarta tan rica que están haciendo. Sí. ¿De qué es la tarta? ¿De qué están haciendo? De coco. ¿De coco? Empezamos a pensar en poder dar respuesta a esas inquietudes, a esas necesidades, a esos sueños que tenían las personas con discapacidad, y generamos un espacio en donde los jóvenes pudieran asistir de lunes a viernes y pudieran desarrollar habilidades laborales, sociales, artísticas, culturales. Bueno, estamos en el vivero. Vamos a ver qué es lo que hacen los chicos. Sí, este es el grupo de huerta y vivero. Son un grupo de jóvenes que se ocupan de transmitir conocimientos a niños, adolescentes y adultos que vienen a visitar un proyecto muy bonito, que es la granja educativa, pero a la vez ellos hacen cultivos de plantines para la huerta, que es una huerta orgánica, y también hacen un vivero de cactus, bonsai y suculentas. Bueno, vamos a conocerlos. Vamos a ver qué hacen. Bueno, ¿qué están haciendo por acá, Martín? Contanos. Vamos a preparar, Biosul, un taller de bonsai. Sí. Vamos a empezar a contar más que nada qué es un bonsai antes de poder prepararlo, qué significa, qué es, el fin que tiene, y después ya empezar a trabajar para armarlo. El fin que tiene el bonsai más que nada es ofrenda, es regalar, darle un regalo a una ofrenda. Es decir que el bonsai tiene una riqueza interior espiritual que es para la persona que lo recibe. Es decir que yo doy algo que va a durar para siempre. Juntamos con cada uno de los jóvenes a ver cómo fue su año de trabajo, cuáles son esas cosas que les gustaría desarrollar, e intentamos apoyar cada una de esas iniciativas, tratando de poder dar respuesta a todo lo que para nosotros es posible.